Kiliki Producciones es una productora de contenidos periodísticos cuyo objetivo es dar voz a problemas que no suelen tener todo el protagonismo que deberían y que intenta acercar esos problemas a aquellos que tienen el poder de solucionarlos o por lo menos de intentarlo. Nosotros nos estamos centrando en un proyecto que se llama Acercados. Es un programa de 12 cortos documentales de entrevistas y la idea es cada mes sacar un programa en el que se centra en un problema social. Se trata el problema desde todos sus ángulos, una visión 360 del problema, desde todas las perspectivas que hay, y lo intentamos acercar a una institución. Realmente nuestro objetivo es lanzar un mensaje reconciliador entre dos partes de la población o varias partes de la población que no acaban de entenderse e intentar que se empaticen mutuamente. Lo valioso no es tener principios y valores y tener ética, lo valioso es mantenerlo, porque es muy fácil despistarse o es muy fácil reinventarse en base a las reglas de un juego que realmente no siempre es justo. Entonces, yo creo que con el TfG todos, y lo hemos hablado mucho el grupo, nos estamos dando cuenta de que es más difícil de lo que parece, pero que merece la pena.